...nos da un foro, que tengo entendido. Entonces, para mí es muy grato estar acá. Nada más como recomendación estaría bien escuchar la parte. ¿Para qué? Para aterrizar, ¿no? Aterrizarnos en el tema, que son edecanes, agencias, modelos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a la diputada Nelly en su exposición. A continuación, pues ya hemos visto la voz de la experiencia de quienes se dedican a este giro. Las diputadas lo que están haciendo desde el ámbito legislativo, cómo están protegiendo los derechos humanos y los derechos laborales de las y los modelos edecanes. Y a continuación, pues la voz de la experiencia y una asociación civil que tiene ya bastante arraigo en México, que ha llevado bastantes casos de niñas, mujeres, jóvenes, incluso niños pequeños, que han terminado en estas redes delincuenciales. Ni siquiera necesita presentación la maestra Teresa Ulloaz-Ciarris, directora regional de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, a quien le cedo la palabra. Por favor. Muy buenas tardes a todas y todos. Y agradezco profundamente al grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano y a quienes me acompañan en la mesa, la invitación, pero también a todas y a todos los que están hoy aquí, y a Melisa y a Laumé, que cómo me han perseguido. Yo no sé si realmente yo era una invitada correcta para este foro. ¿Por qué? Pues porque yo desde mi quehacer cotidiano, buscando víctimas, pues tengo un montón de experiencias bien dolorosas, ¿no? Y tal vez lo que yo les voy a contar, pues les va a chocar, pero yo lo que quisiera es pedirles que lo vean desde reunir experiencia y prevenir que no les vaya a pasar lo que yo ya he encontrado en el camino. Me llamó mucho la atención la intervención que hizo la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal, cuando tiene casi en paro a todas las trabajadoras del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, porque todas están contratadas con honorarios asimilados y ninguna tiene base ni prestación cual ninguna. Y aquí viene a ofrecer que les va a dar seguro popular, ya les dijo el doctor que se los da, ¿no? O sea, ¿y qué nos hacen a nosotras, a la sociedad civil que se organiza? Ahora resulta, pues nosotros tampoco tenemos prestaciones y las representantes legales no podemos cobrar del dinero que nos da el gobierno federal, ahora disimple eso, aunque trabajes 18 o 20 horas diarias para los proyectos de la organización. Entonces, yo creo que más bien es una tendencia a atacar, a aniquilar a quien puede levantar la voz, a quien se organiza, pero también ir aniquilando nuestros derechos en general. Porque ¿qué nos ofrece? Seguro popular, si te das de alta en el impuesto sobre la renta, te van a dar un descuento 5 años o 10 años, qué sé yo, para que dejes de ser informal. Pero no es cierto. En la práctica seguimos estando en la informalidad. Ustedes, porque si tienen la sesión o tienen el desfile de modas o el evento, cobran. Y nosotras, pues si cae el proyecto y nos los aprueban, pues ¿con qué funcionar? Y si no, pues no. Ya les dije que voy a abrir el garage de la oficina y voy a vender ahí garnachas. Porque lo que quieren es callarnos. Bueno. Pero sí siento, y estoy muy de acuerdo con la intervención... ¿Ya alguien está manejando? ¿La que sigue? Con la intervención que uso, que hizo Malú Michel, en cuanto a este tema de las cercanas, que no es nada hoy. Las cercanas aquí en la Cámara ha sido un tema viejísimo. Pero no solo en la Cámara. En la Asamblea Legislativa, en el Senado, en cualquier empresa, en la calle. Y por eso yo digo el uso del cuerpo. Y simplemente lo quiero dejar sobre la mesa. Porque yo también, hubo un tiempo en la vida, ¿verdad? Hace muchos años, que tuve mi pegue y tuve mi duele en cuerpo. ¿Verdad? Y corazones de mi vida, como me ven, se verán. ¿Sí? Y como yo las veo, algún día me vi. Entonces, lo que yo creo es que no deben sacrificar el seguirse preparando en adquirir conocimientos y que el ser de canes o modelos lo usen solo como un medio para lograr un objetivo más allá. Tampoco el gobierno, ni acaban de hacer la reforma laboral, ni nos tomaron en cuenta a los que no estamos en la economía formada. Y además aquí se cruzan un montón de intereses, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una visión de las mujeres todavía, lamentablemente, en esta sociedad, de que somos ornato, artículo de placer sexual, macetas, porque para eso usan, ¿usted cómo sabe? Para eso usan a las ser de canes. Entonces, eso es lo preocupante. Y yo entiendo que hay momentos en la vida, pues que uno tiene que buscar una manera de sobrevivir o de pagar la escuela o para seguir adelante o porque tiene a la mamá enferma. Déjenme que les diga, yo represento a las víctimas del asuntito de Cuauhtémes Gutiérrez de la Torre. Yo soy la defensora de los derechos humanos que está amenazada de muerte por los matones de Gutiérrez de la Torre. Y yo les puedo decir que durante 11 años fue sofisticando su manera de explotar a las chavos. Al grado tal de que ahora aparecen en la nómina, pero ninguna dice de cano. Todas dicen auxiliar administrativo. Y de estos 348 que había en la nómina del PRI, solo 30 tenían seguros sociales. Todos estaban contratados por honorarios asimilados. Que creo que es algo que todos los que estamos medio en la informalidad o en la informalidad compartimos muchas veces. ¿De qué se trataría para mí de difundir una visión distinta del mundo? Donde las mujeres cuenten y donde los hombres no cuenten con innumerables beneficios y privilegios solo por el hecho de haber nacido hombres. Y creo que ahí, ojalá me dieran la oportunidad a las diputadas de darles un pequeño taller de la trata y de la ley de trata. Porque en realidad en el fondo de la reforma yo tengo mis diferencias en cuanto a los derechos de las víctimas. En cuanto a cómo está tipificado, yo todavía creo que se tiene que perfeccionar la tipificación. Y entonces el hombre superior, el rey, al que andamos buscando ganarnos sus sabores desde que estamos chiquitas, ¿qué estereotipos nos va marcando en nuestro desarrollo? ¿Y cuánto daño nos puede hacer ese estereotipo que nos están vendiendo quiénes? Los medios de comunicación y también quién hace la publicidad. Y yo no sé, y la mercadotecnia. Hay momentos en que yo digo, no me explico qué tiene que ver esa chica tan guapa, ¿no? En tanga, vendiendo bujías. O sea, ¿dónde está la conexión? O inclusive, hace poquito salió una marca de trajes de baño muy prestigiados que quería vender trajes de niñas de entre 3 y 6 años que les pusieron relleno en las bubis. O sea, sobresexualizar la cultura, sobresexualizar que no te lleva precisamente a resolver los problemas a los que se enfrentan las compañeras que hacen esos trabajos, ¿no? Sirven, me parece, algunas de estas estrategias para perpetuar los estereotipos donde las mujeres siempre acabamos perdiendo porque somos inferiores y los hombres son superiores. Yo creo que en este tema también hay que dar capacitación e impulsar políticas con perspectiva de género en los medios de comunicación, en las agencias que hacen mercadotecnia, publicidad y también en las compañías que organizan eventos, ¿no? No es simplemente voy a organizar el Congreso y todas las edicciones que te llevo las puedes usar en la noche, ¿no? ¿Por qué no? No es así, por la dignidad de las compañeras. Ahora bien, la que sigue, ¿qué es lo que se vende? Aquí el sistema es, ¿sí están en la que dice se vende? Se incluye y se proyecta pues lo que se vende Y es por eso que los medios de comunicación utilizan ese tipo de imágenes Citan el amarillismo, la violencia, la sobresexualización de los cuerpos de las mujeres y de las niñas Hace como dos años, ¿cómo es Gavana? Sacó toda, Doche Gavana, sacó una colección de ropa de niñas Igual, este, ombligueras con las falditas de mezclilla abajo del ombligo Bueno, allá las mujeres españolas hicieron un escándalo y lograron que sacaran esa campaña porque parecía que era una campaña para alentar la pedofilia Entonces, también tenemos que ver críticamente qué es lo que tenemos enfrente Qué nos están proponiendo, ¿no? Y, igual, cómo se maneja el tema de la violencia Y puede ser de una manera muy sutil o de una manera muy evidente Y hay muchos anuncios donde hemos visto que hace que el modelo parezca que de veras la golpea Y eso lo que hace es perpetuar la idea de la naturalización en la sociedad Y yo creo que actualmente no hay límites Ni la más mínima ética para presentar eventos de violencia Contra las mujeres que entran por esa cajita a todas nuestras casas Y que alimentan a toda nuestra niñez y nuestra adolescencia Y eso es lo que les estamos vendiendo y transmitiendo Ahora bien, también, pues, digo, este canal PH1 hace poco tiempo presentó un programa Que se llamó El Diario de la Prostituta Que rodeó de glamour la actividad prostitucional Y que entonces, este, hace que crezca el estigma ¿Sobre quién? Sobre modelos, sobre decanes Porque eso entra a todas las casas Y entonces los señores y los jóvenes que ven eso Ah, pues, entonces Es una palabra que yo no uso Me choca Yo siempre hablo de mujeres en situación de prostitucional Pero no es así como dicen los chavos Ellos dicen Ah, todas las escales y todas las mujeres son putas Entonces vamos a cogerlas Porque así es como se maneja y se estigmatiza Y yo creo La que sigue, por favor El que las mujeres sean usadas para desfiles de modas O inclusive estos concursos de belleza Mis México, Mis Mundo, Mis Universo Para la publicidad Para atender personas en eventos En muchas ocasiones se convierte en estigma Se convierte en discriminación Se convierte en violencia ¿No? Y la idea que tiene la mayoría de las personas que contrata Es que son, pues eso Unos artículos de ornato O que están ahí porque es bien fácil ganarse el dinero La que sigue, por favor Y aquí Un poco para poner encima de la mesa ¿No? Algunas cuestiones que me gustaría que provocaran la reflexión La primera es lo que ya les había dicho Que el cuerpo Más tarde o más temprano se acaba ¿No? Y que además es un camino que está lleno de riesgos ¿Dónde está realmente la línea? Que separe El que seas EDK De una empresa o de una agencia Que sea seria Y que vayas a caer del otro lado Ya en el servicio sexual o la prostitución Y tiene que ver mucho contigo Con tus principios Pero a veces también con tus necesidades Porque va llegando la edad Donde ya no eres atractiva para el mercado Y entonces lo que va a suceder Es que va a ser más fácil Que entres del lado de la prostitución Que del lado de la edecanía o del modelaje Por eso me preocupa Y lo dejo Busquémoslo como un medio Pero no como el fin ¿Sí? Para que vayamos pensando Cuando yo me tenga que retirar de esto ¿Qué voy a hacer en la vida? Si voy a estudiar O voy a ahorrar Como nos decía la compañera O voy a poner una agencia propia No sé Porque efectivamente Quien ya vivió esa realidad Es la que mejor puede entender A quienes vienen atrás Eso para mí sería una oportunidad Usarlo como medio Para poder progresar Después cuando ya no pueda seguir aquí Y qué limitaciones tendría En esa medida Yo creo que los riesgos Para modelos y edecanes No sé si tanto Para los representantes Porque ya estarían Como en un nivel más De negocio Que traen Del extranjero Pues es que viajan Buscando una oportunidad A México ¿No? Y acaban siendo sumamente vulnerables Ante las redes de trata Y tuvimos un caso No uno Mucho Pero voy a contar uno De una chica brasileña Que se llamaba Isis Y dijo Y dijo se llamaba Porque Isis se vino a México Y quería entrar a Televisa Y de hecho entró Y en Televisa Ella quería ser cantante Y quería ser conductora Y hacer comerciales Pero un día Isis Bueno A ella la llevaban a fiestas Del más alto nivel político Y económico Y ya sabrán para qué Y resultó que un día Desapareció Isis Y después la encontramos En la camioneta De la señora de Televisa En un lugar en Cuautla Le había dado Un balazo El hoyo Sí hizo líder Del cártel del Pacífico En una fiesta Donde la señora de Televisa Las había llevado Y luego le prendieron fuego A la camioneta Y eso No sabe lo que fue Encontrarla Que traer a la familia Solo vino la hermana Porque la mamá No lo hubiera soportado Incinerarla Y hacerles todos los trámites Para que pudieran Llevársela De regreso a Brasil Pero claro Pues no conoces a nadie No conoces las leyes Bueno ¿Cuántos De los que estamos aquí Conocemos la constitución Y qué derechos tenemos? Pues si no los conocemos Pónganse a leer ¿Cómo van a exigir Sus derechos? Yo digo Los derechos humanos Son universales Y somos dueños De esas garantías Todos y todas ¿Cómo los defendemos Si no los conocemos? Y pues como esta historia Yo les podría contar A mí Pero no se trata de eso Tenemos la chiquita De Tamu ¿No? Tengo más de 15 O 20 casos De Jalapa De Tamis Que no han aparecido Y que seguramente Las voy a encontrar En las fosas clandestinas Los medios de comunicación Y las empresas Las agencias de publicidad Y esas agencias O empresas Que organizan eventos Tienen la responsabilidad De construir también Ciudadanía Democrática Entre la gente Que contrata A la que le dan Oportunidades Y reglas De convivencia Con sus clientes De respeto A la dignidad De quien contrata Porque si no Esto Nunca va a parar Nos volvemos Una sociedad Cómplice ¿No? Igual pues yo Aspiraría Que lográramos También Tener una visión De género Y lograr La igualdad Entre hombres Y mujeres La real No esa que dice La ley Igualdad de trato Igualdad de oportunidades Igualdad de resultados En Canadá Por ejemplo La que sigue Si está la bandera En Canadá La que sigue No Tampoco ¿Todo bien? ¿Otra? Ahí está En Canadá Hay Hay consejos Asesores Independientes Que regulan Todo Este Trabajo Que elaboran Tanto Los medios De comunicación Como las Empresas De mercadotecnia Y publicidad Y Por un Anuncio Que circuló Hubo un canal De televisión Que El consejo Asesor Cerró Durante todo un año Y eso Y eso implica Mucha pérdida Para ellos Pero es una buena muestra De cómo están Vigilando Y bueno ¿Cuáles son? O serían O podrían ser Las consecuencias Esa es la que sigue O sea Si se fijan Como siempre O muchas veces Nos venden Todo rodeado De un glamour ¿No? Que nos hace Querer Poder ser Como eso Algún día En el Parámetro Que nos exige Un sistema Patriarcal Y violento Contra las mujeres Y contra los hombres También Que no cumplen El estereotipo De Masculinidad Tradicional Del patriarcado ¿No? Entonces ¿Cómo? Y ahí lo verán Usan las imágenes Como para vender Que eso es muy cheap Hay mucho glamour Y yo no entiendo Si estoy vendiendo Una bolsa ¿Qué demonios Tiene que andar Haciéndole El fotógrafo Y la bolsa Justo Donde Empiezan Las piernas En esa unión Del cuerpo Eh Otra cosa Bueno Vean los zapatos Que tiene la chica Que está limpiando El piso O sea ¿Qué imagen Les proyecta eso? Y Y luego el zapato Yo de verdad Es que yo las veo Y las admiro tanto Que puedan Estar separadas Con esos zapatos Yo no puedo Y además Como me tocó A mí Aquellos años Antidiluvianos De la punta Y la El tapón De la hoja ¿Vieron cómo Tienen los pies Todos deformes? ¿No? Por lo mismo A ver Y luego Ese estereotipo Para que Gustemos A quien nos Contrata Y que ha provocado Pues la Anorexia La bulimia Y miren O sea ¿Cuántas chicas más Van a morir? Para que se entiendan Y vamos A la que sigue Estás en Pues Ciruquinas Los implantes Mamarios Los implantes De los núcleos Digo Glúteos El problema Bueno Ahí están los pies Deformados De estas artistas Por los tacones Y luego A ver ¿Se fijan Que les puse Una modelo Con un vestido Rosa mexicano? No No se ve La que sigue A ver Otras consecuencias Ajá Entonces Pero puse también A Barbie Porque para mi Barbie La Barbie esta No la Barbie Este Tiene Es como una señal Y un estereotipo ¿No? De lo que no les Sabemos enseñar A nuestras niñas ¿Por qué? Porque Un físico Hizo el cálculo Del tamaño Que tiene la Barbie De lo chiquita Que tiene la cintura De lo largos Que tiene las piernas Y de lo voluminoso Que tiene el seno Y dice Que si la pararan Y fuera de verdad Se rompería Se rompería en dos Que la columna No la podría sostener No la podría sostener ¿No? Aún esta chica La que si es modelo Que está con el vestido Aún ella está delgadísima ¿No? Pero no llega Al tal grado De la estrechez De la cintura Como tiene la muñeca Y vean Las columnas Todos estos daños Que provocan Los tacones Que no solo Dañan el pie La rodilla Sino también La columna Y juanetes Y los dedos así Y yo es que ahora veo Y cada vez es más alto La anorexia La gulmina Al rato te tira Todos los dientes Por la falta De vitamina Entonces Esas prácticas ¿A quién le sirven? A ti Si es atentar Contra ti mismo ¿A quién te contrata? Tampoco ¿Cuándo vamos a entender Que las mexicanas No podemos tener La imagen De las viñas ¿No? Pero es que nos han Ametrallado Con ese estereotipo Y entonces Esa es la exigencia Que muchas agencias Tienen Para los chicos Pero principalmente Para las chicas Que están viviendo De De canear Bueno y eso Cuando son agencias Decentes Como las que tenemos aquí Porque ellas Sabrán también Que hay gente Que no es muy decente Esta es otra buena práctica En España Existe un protocolo De actuación Periodística Y publicitaria Tiene 38 puntos Y este protocolo Abre con una frase Muy importante Que busquenlo en Google Ahí lo van a encontrar Hay que ampliar El campo De representación De las mujeres Quiere decir No te quedes solo En presentar sus cuerpos Porque las mujeres Porque las mujeres Son algo más Que solo sus cuerpos ¿No? Y Ya voy terminando Se le debe poner Un límite Me parece a mí A todos los programas Los anuncios Los eventos Y aquellas actividades Que replican Y perpetúan Estereotipos Y también aquellos Que sobresexualizan A las mujeres Y a las niñas Presentándolas Semidesnudas Un poco inteligentes Porque es como Esa es el La imagen Que te venden Que las mujeres Son muy tontas ¿No? Y Además Efectivamente Es necesario Protegerlas Contra todos los riesgos Y todos los abusos No estaría en contra Que se encertificarán Pero a las agencias Y a sus clientes Porque el problema Al final Luego no se sabe Si es realmente La agencia Puede ser el cliente El último consumidor Por supuesto Una clara muestra De tratos Crueles Inhumanos Y de grandes Contra las mujeres Y contra las niñas Pues es la pornografía La pornografía infantil Ahora estos Vídeos Es no La pornografía Vintage Que realmente Es una cosa Indescriptible Solo Lo aguanté Una vez Una película Como para saber De qué me estaban hablando Pero Salí corriendo A vomitar De lo que vi Y yo creo que No hay que olvidar La necesidad En ningún momento De su historia En la edecanía O el modelaje De contar Con un proyecto De vida futuro Y la necesidad De prepararse Porque el cuerpo Como les digo No dura así El quinto poder Se va constituyendo Cada día más En nuestro país Los medios De comunicación La publicidad Ahora son ellos Los que casi Que ponen Nos quitan presidentes No dejemos Que nos sigan Demigrando Que nos sigan Usando Que nos sigan Violentando Y que les sigan Enseñando A quienes vienen Atrás La que sigue Y a los que vienen Atrás De nosotras Que esa es La mejor manera Y el mejor valor Para vivir la vida Porque ustedes Como yo Lo sabemos No es así El cuerpo se acaba Y lo que queda Es lo bueno Tus sentimientos Tus valores Tu historia de vida Y a quienes tantas Has ayudado Entonces muchas gracias Y ahí está La última Están Las páginas web Y Twitter Y Facebook Y todo lo que dice Gracias 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 Teresa Y yo A su propia explicación Pues en conclusión Todo Lo que tiene que ver Con el sector A que ustedes Se dedican Nada Que le Que afronte Su dignidad Su integridad O su libertad Está bien Y hay que informarse Para poder denunciarlo Levantar la voz Y pues Más que nada Por seguridad Seguridad humana De cada uno Y una de ustedes Y les Cero la palabra A mi compañera Muchas gracias ¿Qué querías decir? Ah bueno Ya vamos a Una pequeña acotación Muchas gracias Una pequeña acotación Y agradecerle Su punto de vista Porque por supuesto Que la trata de personas Tiene que ver Mucho con este tema Y justamente Es una de las propuestas Que yo En lo personal Tengo Que profesionalicen Este tema A las agencias Sean registradas Justamente Para nosotros Poder tener una seguridad De que no vamos Justamente Con una agencia Que nos va A vender Sexualmente Con un cliente O que simplemente Vamos a hacer Una labor de venta Y de imagen Ante cierta marca Y generalmente Todas nosotras O la mayoría Estamos dadas De alta en la hacienda Y si somos Personas formales Las que no son A veces Son las agencias Que nos tienen Que dar de alta Como asalariados Nos dicen Que somos asalariados Y cuando vamos Al seguro social Resulta que nunca Nos dieron de alta Entonces nada más Quería hacer Este pequeño comentario Muy bien Muchas gracias Y bueno Ahí está la página El twitter Lo que se les Suplazca Con un chup La verdad es que Una mesa de trabajo Muy gratificante Les pedimos Por favor A los siguientes Ponentes Y a quienes nos harán Favor de compartirnos Algunas de sus experiencias En este sector Que pasen por favor A ocupar sus lugares